Con esto nos vemos compadre, llámonos dice Camino, Camino Lo vino es que las hijas andaban bailando por allá de aquel lado La gente quiere bailar cumbia compadre, vamos con esto Vámonos Y bailen, porque con esto nos vamos, gracias Camino Vámonos Vámonos No te bailes con ganas 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 Guadalajirón, 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 Guadalajirón Me gustó una renecana, pa' llamarla por su tonto Me gustó una renecana, pa' llamarla por su tonto Me gustó una renecana, pa' llamarla por su tonto Guadalajirón, 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 Guadalajirón Guadalajirón, Guadalajirón, Guadalajirón Guadalajirón, Guadalajirón Guadalajirón, Guadalajirón, Guadalajirón 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 Déjame ver tu, 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 tu Cuco, 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 cu Y ahí está Más Oroño, dice. 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 Más Oroño, dice.